Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante Jesús sacramentado, visitándolo en el sangrario, ya presencialmente, ya espiritualmente, escuchemos, como dichas a nosotros, las palabras de Jesús dirigidas a Santa Margarita María Alacoque. ¿Y qué le dijo nuestro Señor a esta santa, el año 1675, en Francia? Le dijo, he aquí este corazón, que tanto ha amado a los hombres, y en cambio no recibe nada más que ingratitud e irreverencia y desprecio en este sacramento de amor. Sacrament de amor que es la Santa Eucaristía. Ante la queja amorosa de Jesús, consagremos nuestra jornada como un acto de amor y reparación, haciendo el ofrecimiento diario de obras. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias sedentoras del corazón de Jesús, para que ofrezcamos nuestras personas y obras en unión con Él por la salvación del mundo. Señor, Señor mío, Dios mío, Jesucristo, por el corazón de María, yo me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre, en tus santos sacrecidos del altar de la misa, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, por la redención del mundo, y para que venga a nosotros tu reino. Amén. Después el Padre empieza aquí la meditación de cada día, y pide de terminar la meditación, de rezar las litanías del Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las semanas continuamos nuestra lectura, meditación sobre el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Desde junio, consagrado el Sagrado Corazón de Jesús, día 22. Corazón de Jesús, en ti creemos sin haberte visto. También queremos hoy, recemos al Sagrado Corazón por la cristiana educación de los niños y niñas. En Jesús creemos sin haberlo visto. Dichoso tú, Tomás, había dicho Cristo, crees porque me has visto. Dichoso lo que crees sin haber visto. Oh Señor Jesús, danos una fe que ilumine nuestra esperanza y enciende nuestra caridad. Una fe que nos haga vivir cada hora a tu presencia y tu providencia. Vivir para lo invisible y futuro, en medio de lo invisible y presente. Vivir para ti dentro de nosotros mismos, en todo lo que nos rodea. Te pedimos, Señor, la fe total, la fe viva, que exija de nosotros, María, una creencia martirial en tus grandes dogmas bases del cristianismo, creer hasta ser capaces de trasladar los montes, creer hasta ser capaces de trasladar los montes, creer rasgando las apariencias de cosas, personas y acontecimientos para descubrir en todo, en todos y siempre la realidad de un Dios. Te pedimos, Padre providente, que gobierna el mundo sirviéndose de sus criaturas. Te creemos, Señor, pero ayuda a nuestra fe. Haz que no sintamos jamás el escándalo de las infinitas locuras de tu cruz. Demencia para los incrédulos, escándalo para los medio creyentes. No nos asfixie nunca, ni nos haga dudar, la agonía del apóstol, vivir en el mundo sin ser del mundo. Voz que clama en desierto con doctrina exigente. Vida siempre dispuesta a la persecución, odio, pobreza, muerte, ingratitud, ironía. Contamos siempre con la seguridad imbatible de supervivir y de llegar a puerto con muchos, sostenidos por el latido de tu corazón. Cuando el nuestro se pare en el cansancio o en la muerte, nos eternizaremos en tu amor. Amén. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros. Quieres, hermanos, hoy la niñez está en peligro. Hace varios siglos, las mafias ocultas, mazónicas y otras, han dicho, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos, dejará de haber cristianos. Y por desgracia, al hacer sus injustas revoluciones y guerras a los pueblos cristianos, tomaron el control de la sociedad y quitaron a la iglesia las escuelas que ella misma, con la caridad de sus hijos, había hecho. Bien, hoy pidamos al Sagrado Corazón por la educación cristiana de los niños y niñas. Son los niños y las niñas las flores tempranas del jardín de Cristo y la porción predilecta de su amatísimo corazón. Jesucristo en su vida mortal manifestó por la niñez singular preferencia. Un pasaje del Santo Evangelio nos pinta al Salvador, llamando en torno de sí tiernas primicias de su rebaño, prodigándoles dulces a granzajos y recomendándoles a los cuidados y solicitudes de los apóstoles. La iglesia heredera del Divino Maestro no se muestra menos celosa en esta sumaternal predilección. Pero ahí Satanás muestra también decidido empeño en apoderarse de esos tiernos corazones y el mundo le segunda, los anticristianos, los indiferentes, los tibios. Y muchos padres le favorecen de un modo espantoso en esta obra infernal de robárselos a Dios. El síntoma más horrible de nuestros desventurados tiempos es la corrupción de la niñez. Roguemos pues hoy por los niños al sagrado corazón. Salvado Jesús mío, de la peste del siglo, estas pobrecitas almas, apenas salidas de las aguas de vuestro bautismo, ya enlodadas quizás por la cenagosa corriente de la corrupción, conservad en sus corazones la posesión completa que os tomasteis de ellos cuando por aquel sacramento los redimistéis de las garras de Satanás. Mirado divino Jesús, como están hoy alejadas y tronchadas las más bellas flores de vuestro Virgen. Oh dulce Jesús, bondadoso amigo de los niños y niñas, os pedimos hoy con lágrimas en los ojos por esas prendas que el demonio procura robar a vuestro corazón. ¿A quién no entristece ver en poder del infierno tantas almas tiernas que deberían ser el bello adorno y la más preciada esperanza del catolicismo? Unas sumidas en las tinieblas, otras en la corrupción y otras por desgracia hundidas en las tinieblas de la infidelidad en países no cristianos. Otras pobres almas de niños entregadas a la educación perversa en escuelas impías, otras presenciando cada día ejemplos corruptores de aquellos mismos que para el bien deberían ser su espejo y su luz. ¿Cuántos de esos niños y niñas llevan a la primera comunión el alma ya enrudecida por el vicio? ¿Cuántos después de esta toma de posesión que verifica en ellos el Hijo de Dios lo lanzan inmediatamente de su corazón para alzar en él el trono de su enemigo? ¿Y cuántos quedarán en poder de ese enemigo la mayor parte de la vida, cuántos toda la eternidad? Oh, dulce corazón de Jesús, bien merecen esas víctimas de la astucia infernal las súplicas más fervientes de vuestros devotos. Os rogamos, pues, por este plantel predilecto que ha de ser mañana vuestra cosecha. No ser infierno, piadúsimo Jesús, hacedla vuestra, libradla de los lazos que le tienden de los falsos maestros, de los malos padres, de las lecturas o películas perversas, de los amigos de perdición. Sed vos guarda de su candor, guía de sus pasos, dulce objeto de sus primeras aficiones. Entonces, traedlos, enamoradlos, rendidlos con el suavísimo hechizo de vuestro amor, clavad en ellos el sello de vuestro perpetuo dominio, o sea, este completo en ellos toda la vida, traspasa la muerte y dure por toda la eternidad. Amén. Dios hermanos, hoy, por desgracia, como dije, ha robado a la iglesia, ha quitado a la iglesia, a las escuelas, universidades, colegios, que con tanto esfuerzo la creedad cristiana había construido en los siglos pasados, y los dirigentes actuales, por desgracia, y en su mayoría indiferentes, o ateos, o hasta anticristianos a veces, y bien, permiten que las escuelas enseñen a los niños muchas cosas que no son correctas, muchas cosas falsas, muchas cosas anticristianas, mucha falsificación de la historia, y hasta la corrupción. ¿Qué provecho saca un pobre niño jovencito, niño todavía en primaria, de estudiar educación sexual? No tiene sentido, pero lo hacen, y por desgracia esto los lleva a la corrupción. Parece que ahora, hasta para niños chiquitos, hay películas, hay películas de niños chiquitos, que enseñan el vicio de Sodoma y Gomorra, como corromper a estos niños. Pidamos por estos niños misericordia, y trabajemos para que conozcan, amen a Dios nuestro Señor, conozcan bien su catecismo, tengan como modelos los santos y las santas, y no estas películas de perdición, de mentira, de brujería, de hechicería, otros vicios y pecados. Dios hermano, si el niño, desde chiquito, aprende con el papel, cosas interesantes, tendrá amor al papel, al libro bueno, al libro bueno usted puede escogerlo y darle a su hijo, mientras que la pantalla, cualquier cosa entra, esto es muy peligroso. Demos ejemplo a estos niños, recebemos por ellos, hagámoslo regresar. El primer catequista de los niños es el padre, la madre, enseñarles de la mejor manera la doctrina cristiana, para que crezcan en el amor y temor de Dios, y si por desgracia un día estos niños caigan, desvían, como el hijo pródigo sepan donde es el camino del regreso. Por eso, ofrecer a los niños libros de santos es muy bueno, libros de santos, claro, cada quien según sus edades, por ejemplo, niños de 12 a 15 años, Santo Domingo Sabio, por San Juan Bosco, por ejemplo, Miguel Magone, por San Juan Bosco. Libra de libros de santos, la colección del apostolado Mariano de Sevilla, tiene muchos libros de santos para niños. Entonces, educar a los niños, catequizar a los niños, cuidar el catecismo de los niños, explicarles historias de buenos, de santos y santas, resumen de la Biblia, que es historia sagrada, todo esto ayuda mucho a estos niños para defenderse, y además decirles que somos hijos de Dios, que nuestro bautismo nos puso aparte, nos separó de este mundo perdido, y nos hijos de Dios. Por lo tanto, un cristiano debe comportarse como hijo de Dios, y no como un neopagano. Cuidar a los niños es grande caridad. Que la Virgen Madre tome todos sus niños bajo su protección. Litanías del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo del Anteor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Matrimonía de un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre, por Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de infinita majestad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios, puerce del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de justicia y del amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud y la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso por todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobrios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hacia la muerte, tempia de nosotros Corazón de Jesús traspasado por una lanza, tempia de nosotros Corazón de Jesús fuente de todo consuelo, tempia de nosotros Corazón de Jesús vida en su elección nuestra, tempia de nosotros Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, tempia de nosotros Corazón de Jesús víctima por los pecadores, tempia de nosotros Corazón de Jesús salvación de los que te esperan, en ti esperan, tempia de nosotros Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, tempia de nosotros Corazón de Jesús delicia de todos los santos, tempia de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Corazón de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Corazón de Dios que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros Jesús más se mueve de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo, oremos Oh Dios lo poderoso eterno mira al corazón de tu amantísimo Hijo Las alabanzas, asociaciones que en nombre de los pecadores te ofrece Y concede el perdón a estos que piden misericordia En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo Por los siglos de los siglos, amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Que los hermanos puedan reenviar estas charlitas a sus contactos Para que otros también aprovechen Y suscríbanse también a nuestro canal Para que esta información circule Que Dios los cuide, la Virgen los ampare, amén Gracias por ver el video